La vocera y vicepresidenta del régimen Rosario Murillo anunció este miércoles que la noche del martes arribó al país una donación inicial de la vacuna Sputnik V para combatir la COVID-19 sin dar mayores detalles. La vocera del régimen también dijo en su alocución diaria en los medios oficiales que están a la espera de la llegada de la dosis que el país recibirá a través del mecanismo COVAX. En los programas y convenios que hemos anunciado y que han sido suscritos por nuestro país con India, con la misma Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Murillo no brindó más información, mientras su gobierno aún no anuncia un plan de vacunación y continúa manejando con hermetismo y falta de transparencia la emergencia sanitaria. Durante 20 semanas consecutivas, el régimen sostiene el insólito dato de un fallecido por COVID-19 por cada semana. En total, el Minsk admite 173 fallecidos, mientras que los análisis de sobremortalidad indican que más de 7.500 nicaragüenses han fallecido por la pandemia. La Embajada de Taiwán en Nicaragua negó que su gobierno haya financiado la construcción de la casa materna, inaugurada este martes en el edificio confiscado por el régimen de Daniel Ortega a Confidencial, tal como anunció días antes la vicepresidenta Rosario Murillo. Las casas maternas que apoyamos se encuentran en lugares alejados de los departamentos. En Managua no hay. Se limitó a responder la sede diplomática a la consulta realizada por Confidencial. Este lunes, Rosario Murillo informó que la inauguración de la casa materna Camila López en el Distrito 1 de Managua, así como otra en la Comunidad del Naranjo del municipio de Huazlala, Matagalpa, se hacían con el apoyo de Taiwán. Las fotos publicadas en medios oficialistas sobre la supuesta casa materna revelaron que los muebles utilizados son los robados al medio de comunicación. De igual manera, fue identificada una mesa que era parte del set del programa Ellas lo dicen, que se transmitía en el canal 100% Noticias, y unas camas que pertenecían al Instituto para el Desarrollo y la Democracia IPADE. La Unidad Nacional Azul y Blanco ratificó al activista y politólogo Félix Maradiaga como el candidato presidencial de esta organización, que pretende someterse a una elección de candidato único de la oposición. Según un comunicado del UNAP, Maradiaga fue ratificado en una votación a mano alzada por una amplia mayoría de los miembros que integran los consejos departamentales, municipales, distritales y regionales que son parte de esta organización. La Unidad Nacional volcará todo su apoyo para Félix Maradiaga, quien ha demostrado un compromiso firme de cara a la constitución de un plan de nación, manifiesta el comunicado. Maradiaga fue el único aspirante que cumplió con todos los requisitos y formatos diseñados por el Comité Electoral Primarias de la UNAP y que reunió el consenso de toda su asamblea. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por ratificarme como el candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un primer gran paso para lograr la Nicaragua que todos y todas merecemos. Gracias. La Organización Nicaragüense en el Mundo, NEEM, pidió la conformación de una comisión de alto nivel para Nicaragua a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. En un comunicado publicado este martes, la organización liderada por la activista Ide Castillo insistió a los organismos internacionales hacer uso de los mecanismos pacíficos y diplomáticos disponibles para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cumplir los acuerdos que ordenen el respeto a los derechos humanos. La Organización de Nicaragüenses en el Exterior también insistió en su demanda de la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, el desarme y desmovilización de los paramilitares, el respeto absoluto a las libertades y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos. Esta semana, la crisis de Nicaragua volverá al Consejo de Derechos Humanos, presidido por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Yocasta Valle, la boxeadora nicaragüense costarricense, llamada por algunos la campeona del pueblo, es campeona mundial de boxeo en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube la entrevista hecha por nuestra colega Cindy Regedor con la boxeadora de raíces matagalpinas.